Un calentador a sed de 5.5 litros, la referencia anterior, de tres perillas, que tiene la termocupla ODS. El cuadro de fallas que tiene es que abren el grifo, abren el grifo y el calentador enciende, en este momento se sostuvo, está puenteado, vamos a volver a hacer la simulación a ver qué pasó. Démosle la orden a ver qué pasa, que enciende y se apaga inmediatamente, entonces el termostato high limit de agua se chequea con el multímetro, vamos a chequearlo en continuidad audible. Entonces vamos a chequear el termostato high limit de agua y en este momento, en este momento está abierto, en este momento, quiere decir, como está abierto, ahí dio continuidad, unas veces se ahila, de otras veces no. Cuando está abierto, el cuadro de fallas que es, el calentador prende y se apaga. Ese es el cuadro de fallas que presentaría, prende y se apaga. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Este termostato, que está muy oxidado, está ahilado, se está ahilando, es mejor cambiarlo. Le vamos a reemplazar ese termostato.